La historia marca que los últimos años fueron en contra de lo que hicieron bien. O sea que no fue en búsqueda de mejorar la empresa, al revés. Y eso tiene que ver con que Vicentín durante 90 años, 87 de esos años, lo dedicó a la producción industrial. Ahí le fue muy bien, es la principal empresa de la provincia y la primera agroexportadora de la Argentina. Ahora, los últimos tres se dedicó, de acuerdo a la causa que está iniciada en la justicia paraguaya, al lavado de dinero y a la fuga de capitales. Amparado por el gobierno nacional y amparado por la dirección del Banco de la Nación Argentina con todas sus sucursales acá en la provincia de Santa Fe. Y eso hay que investigarse. Y esa es la verdad que hay que contarle a la gente de Avellaneda y de Reconquista porque Vicentín no es grande por los empresarios de Vicentín. Es grande por el trabajo de varias generaciones y es grande por productores que en varias generaciones creyeron en Vicentín. Entonces hay que dar vuelta a las cosas. O sea, salvar a Vicentín tal como está es salvar a los que hicieron de Vicentín una actividad delictiva de lavado y fuga de capital en los últimos años. ¿El crédito de la Nación fue mal otorgado? Horriblemente mal otorgado. Sábado, domingo, de madrugada, se dieron esos créditos y se daban con el solo aval de un mail que mandaba Javier González Fraga porque Macri le decía que le diera la guita como pavote a Vicentín. Eso es un robo. Es un robo descarado al pueblo argentino. Entonces lo que hay que decir es, la empresa privada tiene que seguir, por supuesto que tiene que seguir, pero sacá a los delincuentes. ¿Y quién se hace responsable de 30.000 familias santafesinas que depende de Vicentín cuando Vicentín ya no puede pagar? ¿Estuvo bien o estuvo mal que el Estado ponga la cara? Para mí estuvo bien. Ahora que después se quede el Estado es para discutir. Pero alguien tiene que responder por 30.000 familias. Y creo que eso, si creemos que la generosidad también tiene que formar parte de la política, yo creo que eso estuvo bien. Y yo se lo reconozco, yo no tengo nada que ver ni con el gobierno de Fernández ni con Perotti mucho menos. Pero eso estuvo bien porque si alguien no ponía la cara, teníamos una nueva forestal en la provincia de Santa Fe. Ahora lo que hay que hacer es garantizar la transparencia y defender los intereses de los vecinos. ¿Tenías que por ahí podría el gobierno dar marcha atrás teniendo en cuenta los... La reunión con... O sea, al menos en lo que es la expropiación, teniendo en cuenta los... Tengo miedo, tengo miedo de eso. Tengo miedo. Yo lo que creo que lo que no debería darse marcha atrás es la intervención, porque la intervención va a ser la garantía de profundizar la investigación. Ahora, después el debate sobre un nuevo modelo de empresa hay que hacerlo en el Congreso y ahí van a participar todas las representaciones políticas.